Ay, hija, no voy a permitir que me quites el cariño de tu papá. Él es mi esposo y es mío. Valeria, sal de la habitación ahora mismo que necesito hablar con tu papá. Pero, mami, estoy viendo la película con papá. Ya te dije, Valeria, sal que necesito hablar con tu papá. Bueno, pero ahorita vengo porque hay mucho sueno y me da miedo. Y además mi papá me dio permiso para dormir con ustedes. ¡Ya basta! No pienso repetir. Te vas a salir de aquí ahora mismo y te vas a tu habitación. Vale, hija, tranquila, no te preocupes. Voy a atender a tu mamá y luego seguimos viendo la película, ¿vale? ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Qué es eso urgente que tienes que decirme que no podía esperar? Nada, mi amor. Solo estaba buscando un pretexto para quedarme sola contigo. Y que al fin le dediques tiempo a tu esposa. Y por eso tuviste que tratar a nuestra hija de esa forma. Y sacarla de la habitación así como la sacaste. ¿Y qué querías, Carlos? ¿Que me acostara allí junto con ustedes? Por Dios, ¿acaso no te das cuenta que desde que nuestra hija nació ya yo no existo para ti? ¿Toda tu atención es para ella? ¿Y yo qué? ¿Dónde quedo yo? Vanessa, creo que estás siendo un poco exagerada. Tú y mi hija son muy importantes para mí. No tienes que decir eso. Además, yo te invité a que viéramos las películas juntos. Y me dijiste que no, que estabas muy ocupada. Porque me cansé. Que cualquier cosa que vamos a hacer, tengamos que ser los tres. Para ir al cine, para ir a cenar, para ver una película, para ir al parque. Por Dios, Carlos. Yo te quiero solo para mí. Como cuando éramos antes. Que tú solo me amabas a mí. ¿Acaso tú estás celosa? ¿Estás celosa de nuestra hija? Mami, tengo mucho miedo. Quiero dormir con ustedes. Te dije que no. Tú no vuelves a dormir en esta habitación. Si te das miedo a los truenos, pues ese es tu problema. Vas a aprender a ser una niña valiente. Creo que existen otras formas de hacerle entender a nuestros hijos las cosas. Hijita, mamá tiene razón. En la habitación de mamá y papá, solo podemos dormir los dos. Pero hoy, como está haciendo mucho trueno, yo voy a dormir contigo en tu habitación. Lo que tenemos que hacer, amiga, es evitar que ellos pasen tiempo juntos. Evitar, evitar que compartan. Mantenerlos distantes. Porque yo no voy a permitir que ella me quite el amor de Carlos. Y voy a hacer lo que tenga que hacer. Vanessa, de quien tú me estás hablando es de tu propia hija. Claro que sí, ¿de quién más? ¿Acaso tú no me estás escuchando, lady? Tú estás celosa de Valeria, tu hija de siete años. No son celos. Yo estoy reclamando lo que me pertenece. Porque desde que ella nació, Carlos me dejó de amar a mí para amarla a ella. Vanessa, yo estoy segura que Carlos no te ha dejado de amar. Y el amor que siente por ella es totalmente diferente. Yo no voy a permitir que mi hija me quite a mi esposo. Así que tengo un plan. Y tú me vas a ayudar. Lo que vamos a hacer. Hola, mi amor. No vuelvas a tocar nunca más en tu vida, Vanessa. ¿Te pasa algo, Carlos? No sé si estás enferma o loca, pero realmente te desconozco. No sé quién eres. ¿Tú por qué me dices todo esto? Lo siento, Vanessa, pero no podía permitir que hicieras algo como eso. Y le conté a Carlos toda la verdad. ¿De qué verdad hablas, lady? ¿Qué fue lo que le contaste a mi esposo? Que eres un monstruo, Vanessa. Lo que vamos a hacer es que la voy a llevar al parque más poblado y la voy a dejar allí. Llegó a la casa diciendo que la perdí. Pero en realidad ya yo me puse en contacto con una familia que no puede tener hijos. Y ellos la van a adoptar. Y cuando ya ella no esté, Carlos va a estar muy desconsolado. Y yo voy a aprovechar para recuperar su amor. Eres una traidora. Pensé que eras mi amiga. No debiste contarle todo esto a Carlos. Pero claro, seguramente lo hiciste. Lo hiciste porque estás enamorado de él. Y tú también me lo quieres quitar. Ya basta, Vanessa. Hoy mismo me voy de esta casa, Vanessa. Y mi hija se viene conmigo. Ya hablé con los abogados. Porque voy a pelear sus custodias. Tú no vuelves a estar cerca de mi hija nuevamente. Para ella, tú eres un peligro. Carlos, yo todo lo que hice fue para proteger nuestro amor. Porque tú sabes que Valeria te estaba alejando de mí. Vanessa, por favor. No digas nada. Yo no tengo nada más que hablar contigo. Deberías buscar ayuda. Porque lo que está pasando contigo no es de una persona normal. Vamos. Traidora. Papi, ¿qué le pasa a mamá? ¿Por qué no viene con nosotros? Es verdad que no me quiere. Amor. Tu mamá sí te quiere. Solo que por ahora necesita ayuda. Y no puede estar con nosotros. ¿Vale? Vamos. A veces amar a una persona descontrolablemente se convierte en una obsesión capaz de destruir aquel amor y atentar contra tus propios seres queridos. No existe el verdadero amor a tu pareja si realmente no puedes amar a aquel hijo fruto de esa gran unión. ¿Será que Valeria necesita ayuda profesional? ¿Hice bien en alejarnos de ella o debí quedarme a su lado y tratar de ayudarla? No existe el verdadero amor a tu pareja. ¿Vale? ¿Vale?